En los temas de inseguridad urbana hay como cuatro grandes temáticas. Uno primero es todo el tema de andamiaje institucional. Ese es el principal reto, por ejemplo, en Bogotá. ¿Van a crear una subsecretaría o no? ¿Qué va a pasar con las localidades? Con el tema de inspección, vigilancia y control. Se anunció la liquidación del fondo de vigilancia, pero son más de 500 mil bienes que hay que identificar dónde están. En Medellín se creó la Secretaría de Seguridad y no dio los efectos esperados. En Cali se redujo el homicidio, pero falta mucho por hacer. Entonces hay un gran asunto. El primer reto es dar una claridad institucional. Y eso le corresponde a la nación. ¿Quién es el dueño de la seguridad urbana en el país? ¿El Ministerio del Interior? ¿La Alta Consejería para la Seguridad Urbana? ¿La Policía o el Ministerio de Defensa? Es decir, aquí hay un reto muy grande y es ordenar el tema institucional. El segundo asunto es mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos. Todas las ciudades, Bogotá bajó su homicidio a históricos, 15%. Cali y Medellín. Cali pasó de 80 en dos años a 55. Sigue siendo muy alta, pero cayó más de 20 puntos. Medellín bajó por primera vez. Desde antes de Pablo Escobar no se veían las tasas de homicidio que hoy tiene Medellín. En Barranquilla sí subió. Pero en general, los buenos datos de homicidios no se corresponden con la percepción de seguridad que tienen los habitantes. En las cuatro ciudades, a pesar de la reducción del homicidio, los habitantes se sienten inseguros. Sienten que hay más atraco, que hay más ladrones, que hay más venta de droga. Entonces creo que el gran problema es que la percepción de inseguridad no está atada a la tasa de homicidio. Y hay que tomar decisiones en los temas de si sigue o no se sigue, con la focalización en la seguridad para el tema de cuadrantes, cómo mejoramos la seguridad en el transporte público, que es el gran dolor de cabeza de todas las grandes ciudades, el tema de violencia contra la mujer disparado en caso de Medellín y Cali, con menor proporción en Bogotá, pero sigue siendo muy alto. Y ahí hay que atacar esos focos de inseguridad. El tercer tema son todos los asuntos de grupos juveniles violentos y pandillas. El caso de Cali y Medellín son tradicionales con los combos y las pandillas. Pero también en Bogotá tenemos que hay un aumento en la venta de drogas y que está acompañado de la proliferación de pandillas. E incluso la participación de menores de edad en este tipo de negocios. Y se ha capturado, las UPJ están llenas de menores y de jóvenes en cárceles, encarcelados, pero no se disminuye la venta de drogas, no se disminuye la oferta de drogas. Es decir, estamos mandando muchos jóvenes a este tipo de centros de reclusión, pero no estamos solucionando el tema del mercado. Esto significa que también hay que tomar una decisión de evitar controlar el comportamiento de los ciudadanos y pasar a un tema de lucha contra mercados. Y el cuarto reto, pues obviamente, es todo el tema que va a ser la lógica de post-conflicto. Las grandes ciudades son las que más acumulan víctimas, donde más esfuerzo se ha hecho, donde más dinero hay, donde hay que tener una estrategia en todos los temas de post-conflicto. CC por Antarctica Films Argentina